... Bien chicos, yo he luchado como ya le dije la semana pasada cuando empezó el juicio para que llegue este momento, yo acá de todo lo que estamos haciendo el objetivo principal siempre le dijo que aparezca Marita, que aparezca Marita con vida eso, acá todo lo que se habla, todo está de más, yo la quiero a mi hija, lucho por eso para que aparezca Marita, mi hija, que digan dónde está, que la entreguen a Marita, nada más ¿Es posible que usted aporte alguna información hoy en su declaración? Imagínate mi hijo, todo lo que está en el expediente hasta el año 2004 que es lo que está en el expediente principal, pero nosotros hemos seguido investigando yo a mi hija no la abandoné nunca, seguí todos los días de mi vida así que hay muchísimas cosas más y hay 12 personas más que tienen que seguir investigando y que tienen que venir a rendir cuenta también acá en la justicia ¿Puedo pedir que necesite a más personas a la justicia? Puede ser, ya sobre la marcha vamos a ir viendo chicos, sobre la marcha yo estoy tranquila y bueno, así, mucha gente, el aliento de muchísima gente esta mañana temprano me llamó una llamada de aliento y de apoyo el ministro Alat, que es el ministro de Justicia de la Nación mi querido amigo el doctor Aníbal Fernández dándome todo el apoyo y la fuerza para eso ha luchado, Susana me dice para que hoy llegue este día así que mucha gente, las madres, Plaza de Mayo hijos, organización hijos que ahora están acá muchísimas madres, chicos, no saben la cantidad de correo que recibí de toda la Argentina y a nivel internacional la carta de la embajadora que ha sido para mí impresionante la señora Eva Giverti, que es una eminencia, una psicóloga reconocida que estaba trabajando en el Ministerio de Justicia también bueno, el apoyo de todos y de ustedes, les agradezco de todo corazón bien, 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 bien fuerte, como su abuela Mica se creció en mis brazos viéndome luchar por su madre y ella la vez pasada, chicos, se enojó porque no es que yo quería, yo no quería, yo rogaba a Dios que la jueza no la deje estar a la chiquita porque ella quería, porque no quería dejarla sola a su mamá eso, y ella me dijo ¿qué más puedo ver o escuchar si yo me crié en tu brazo viéndote gritar, pelear por mi madre? ¿cómo te han maltratado? ¿cómo la han maltratado a mi mamá? que era prostituta, que era esto, ¿qué más puedo? que la mataron, que la descuartizaron, que la asesinaron ¿qué más puedo escuchar? me decía mi Marita, mi Caelita